Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Música Música Esta noche te invito a bailar esta noche mi amor Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a Noa, Noa, Noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos al no, vamos al no, vamos al no, vamos al no, vamos al no a bailar